Hola gente de la comunidad Hoy vamos a quitar la cuenta Google en un teléfono marca Lanix El modelo es el Helium LT520 Para hacerlo lo vamos a hacer con el PC o computadora Es muy fácil Les voy a dejar debajo del video las herramientas a utilizar Las van a descargar y las van a descomprimir Y vamos a seguir los pasos que yo voy a ir haciendo Bueno, para comenzar vamos a apagar nuestro teléfono completamente Y vamos a conectar nuestro teléfono cuando se indique A la computadora, así es de que vayamos allá Una vez aquí en la computadora van a descargar ustedes Debajo del video las herramientas que les había comentado Y las van a descomprimir Lo que tienen que instalar primero son los drivers muy importantes Van a entrar, dan doble clic para entrar Y van a instalar este archivo con doble clic Yo no lo hago porque yo ya los instalé Cuando lo tengan listo se regresan Enseguida van a abrir el programa SP Flash Tool Con doble clic Y van a ubicar este pequeño programita Con doble clic lo van a abrir Estando aquí Van a dar un clic aquí donde dice Choice Y van a dar un clic aquí donde dice Da Ssec Bueno, para que vean donde estoy sacando este archivo Me voy a regresar con la tecla de retroceso en nuestro teclado Y esta encuentra dentro de esta carpeta Abrimos y vamos a cargar este archivo Enseguida abrimos en la segunda opción Aquí vamos a cargar este bloc de notas Lo seleccionamos y le ponemos en abrir También ya se ha cargado Y como ven aquí el programa en automático Se ha cargado estos parámetros y no puntean ninguna opción Así lo vamos a dejar Enseguida vamos a ir a la pestaña Format Aquí vamos a puntear la opción Manual Y se activa en estos parámetros Aquí vamos a borrar estos parámetros O estos códigos Enseguida vamos a abrir Un archivo que vamos a ocupar también Aquí nos vamos a regresar Y vamos a abrir este bloc de notas Aquí es el Beijing Address Este código lo vamos a copiar Clic derecho, copiar Y vamos a abrir el Flash Tool nuevamente Y vamos a pegar en su debida casilla Beijing Address Aquí, clic derecho, pegar Ahora vamos por el otro Aquí vamos a copiar el segundo El de FormatLength Clic derecho Copiar Y aquí en el Flash Tool En el FormatLength Clic derecho, pegar Estando de esta forma Vamos a dar un clic Donde dice Start Y listo Este programa ya está listo En la espera para que nuestro teléfono Se ha conectado Totalmente apagado Y con batería Y sin oprimir ningún tipo de botón Con un cable USB A nuestra computadora Así es de que lo vamos a conectar A nuestro CPU Y vean lo que va a suceder Aquí me marca una línea de color verde Y una palomita Que indica que ya se ha reseteado el FRP O cuenta goble O dicha protección Que nos impidía brincar el asistente de configuración inicial Aquí ya la podemos retirar Vamos a ver los resultados Aquí vamos a comenzar Encendiendo nuestro teléfono Estando aquí Le damos comenzar Omitir Configuró como nuevo dispositivo Configuró sin conexión Continuar Y ya nos permitió brincar Le damos siguiente Bajamos Siguiente Siguiente Bajamos Ahora no Omitir Configurar más tarde Y listo gente De esta forma se quita la cuenta goble De forma muy rápida Con PC Muy efectivo Fácil Aquí vamos a ver los permisos Y sin ningún tipo de riesgo Para nuestro teléfono Bueno gente Si les puede utilizar mi video tutorial Les invito a suscribirse a mi canal Y no olviden que las herramientas a ocupar Se las voy a dejar debajo del video En la descripción Para que empleen de ellas Bueno gente Saludos a todos Y hasta la próxima